Bienvenidos a una nueva semana de lo más loco y gracioso de la televisión argentina. Empieza bendita temporada 19. Vamos Betito, arriba, eh. Llegó la alegría, porque acá lo tenés en vivo en directo y a todo color por la pantalla del 9. Al conductor número 1 de la televisión argentina, nuestro capitán, el señor Beto Cacela. Arriba, arenga. Hola Beto. Bien, bien. Hola Beto. Hola, hola. Miano, ¿dónde estás? Me cansaron, basta. Qué lindo empezar a trabajar. Eso que yo le recién decía a Leo, yo descanso cuando trabajo. Mirá, ay qué buena. Ah, mi día es tan enquilombado. Claro Beto. Claro. Sí, no, podrías tal cosa. Escuchame, podés ir hasta tal lugar, podés que cuando llega la hora de la radio, de la tele. Sí. Ah, qué lindo. A mí pasa lo mismo. Hola, ¿y tú? Sí, igual. No, vos te ponés del orto. A vos ya nos dimos cuenta que cómo estamos. Empezás como bien. Mirá quién volvió. Se tomó unos días. Mirá el pelo que se hizo, qué lindo. ¿Qué tal? Qué lindo esto. Mirá qué lindo. Vengo mucho con manga larga últimamente, viste, empezó el invierno y... Está abrigada, Mailleti. Hay recontra. ¿Hay alguna recontra feminista que me pueda decir? Ay, qué tío. Yo las quiero, las feministas. Yo las quiero. La muy, 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 muy... Una sorpresa. Una sorpresa. No le gusta. Uy, qué lindo. Un regalito para ustedes, pero sorpresa. Este es para mí. Qué lindo regalito. No, da vos como era el que tiene el corazón. Mirá, la última moda. El corazón es para mí. La última moda del patito es la típica. Ah, ahí está por la cabeza. Es por la cabeza. Este es para ponértelo acá, sí. Sí. Es para la cabeza. Ahí. Es un clip. Hermosa, hermosa. ¿No das uno? Yo quiero también. ¿No das patito para la cabeza? ¿No das patito? ¿Sabes qué me das? Yo quiero. No podríamos quedarnos afuera. Tirame patito. No es una estupidez. El de Beto murió. A ver, patito. El de Beto se ahogó. Yo quiero patito. Dame patito. No se te queda. No, no. Mirá, no. Mirá, no. Tiene fuerte. No, no. Está bien. Está mal puesto ahí. Está mal puesto ahí. Está mal puesto ahí. Ahí está bien. No está muy en fila, pero ¿esto qué significa? ¿Qué significa esto? No sabemos muy bien. Todo el mundo en las redes lo tiene y yo dije, bueno. Hay un informe. Hay un informe de los patitos. Que algunos patitos tenemos fuera de la fila. Tráeme patitos. Sí, igual, loco. Es una onda mundial, así que por las dudas, ¿viste? Mantengamos la cara. Nosotros nos sumamos a todas. ¿Qué pasa con los pelados? Nosotros nos sumamos a todas. Yo dice que hay que ponerse y me lo pongo. No los tuvimos que comprar, lo cual ya es importante. Pero, pero, ¿qué pasa con Mariano? Me siento un poco ridículo, pero bueno. Un ratito, tampoco estoy diciendo. ¿Por qué te amo? Acá tenemos toda la que pasó el fin de semana, hoy, en la tele. Y el lío con los gallegos. Mucho de los gallegos con tu cariño. Sí, para, para. Guerra total. ¿Qué pasó, señor presidente? ¿Cómo andan todos? Recién llegué a Argentina después de estar con estos gallegos, zurdo de mierda, las cosas. Pará, poner el pato a la boca. No, pará. No, es horrible. Nos peleamos con todos. Poner el pato al presidente. Igual, y todas las boludeces que fueron diciendo es todo mentira. La jefa, Carina, llegué bien, mi amor. ¿El jefa? No le dice, mi amor, Carina. Sí, ahí lo vimos en el Nauti recién. Escuchame una cosa, escúcheme, perdón. Sí. Se fue la embajadora. Sí. Sí. La embajadora española en Argentina. Vamos a romper relaciones con España. Ya está. Que se vaya por sorda, eso a sorda de mierda. Pueden estar viendo en España. Que la chupes, payas y todos los gallegos. Pero todos venimos de ahí. Tenemos muchas, muchas, muchas empresas españolas. Claro. ¿Y qué va a pasar acá? Mucho argentino viene de los españoles. Ché, ¿y las embajadoras españolas? Nuestros abuelos. Sí, qué mierda van a venir. Qué mierda van a venir. ¿Cómo vino hoy? Fotito para... Fotito para... Hola a todos. Sí. Hola a todos. Bajáme la, bajáme la, poesión. Puedes saltumar. ¿Qué? Está arruinando la foto de Beto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? La foto, la foto. Ah, la foto, la foto. La fraudonesta, Beto. Dale que tenemos... Tenemos que ser tendencia, Beto. Vamos a ser tendencia en un ratito, ¿no? Bendito conflicto tenemos hoy con esto de los bolonquis y con los gallegos. Así que... El batallón de la fraudonesta... Vamos a meterlo ahí con todo. Se empieza a poner... No paran los rikes. Ya, ya, ya tenemos... Escucha, ¿qué pasa, señor presidente? ¿Hay un patito para mí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué patito para mí? Los patitos en finas, aquí tenemos. Yo soy el león. Y me cogí una presa en medio de la pelita. Pon una guitarra. Y un pat de patis. Ahí te ponen los patitos en finas. Ahí un patito, mirá. ¡Gramen! Móngale los patitos en finas. Y una finita hay que armarle. Me veo cansadito el patito. Rosa. ¿Sabés esto? ¿Veás a acordar? No le agarra. A Patito Burgos. No le queda el pato. No le agarra el pato. ¿Está bien ahí? Perfecto. Sí, que avance. Gracias. El presidente entró en la onda del patito. La onda mundial del patito. Hoy presenta mi libro. Pero presenta acá. Ah, lo tiene de verdad. Porque lo vio en teléfono. No lo puedo presentar en la feria. Tiene la tristeza la... Lo está presentando acá. Todo el resumen de la tele. Todo lo que pasó en la tele. Todo el mundo en este informe, mirá. A ver. Pero este es un avión de esos de famosos y futbolistas, ¿no? Esto es un chat del privado. Todo lo que se gastan dinero, los socialistas. Welcome to... Oye, firme, coño. Joder. Ahí. Ahí está. Como faltaba emoción en casa, ahora que hasta el dengue se murió de frío, nuestro amado Rey León decidió ir a rugir a otras tierras. Y fue a caer justo en la madre patria, donde no tuvo mejor idea que meterse con la mujer del presidente Pedro Sánchez. Y obviamente se pudrió el rancho. ¿A quién se le ocurre cómo arreglar esto? No manden a Mondino, por favor, que es capaz de contar un chiste de gallegos. Prepárate porque la vas a pasar mal. ¿Eh? Ya, ya. Ya. ¿Qué mola, eh? Menudo gustito a el torrente. ¿Gustito? Vamos a hablar del tema... Del tema del momento, lógicamente, que fue la visita y la exposición del presidente Javier Milei. ¡Afuera! En ese acto Javier Milei hace una referencia, obviamente, a la esposa Begonia Gómez. ¡Hala, Mirta! ¡Fuera de comer a España! Ven, ven... Oye, pero que hay paz. Que yo soy el cargado de proteger a esta señora de España. Me voy a quitar todavía, pero no me puedes pedir el paso. Que soy torrente, coño. ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Quién te va a tirar este tiro? ¡Chavales! 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 Digo, digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. ¿Cómo, cómo? Cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Y habrá que ver, ¿no? ¿Cuáles serán las... ¿Cuáles serán las... ¡Eh! ¡Se cortó la luz! ¡Sacá la nueva de ahí, carajo! Ahora vuelve. ¡Acá estamos! Un íntimo. ¡Qué lindo ha sido un íntimo! ¿Sabés que sí? Me encanta, me encanta. Sigamos, sigamos. Mirá. Seguramente están al tanto de que estamos al orden de romper relaciones con España, que España retiró al embajador de la Argentina. ¿De qué se ríen? Todo esto ocurre luego de una visita de El León, de nuestro presidente, a Madrid, donde se metió con la esposa del presidente español. ¡Vaya un chorizo! Venía ya de una escalada entre ambos hace rato, y a partir de ahí, bueno, estamos en el lugar en el que estamos. Vos nos metiste en este esquilombo la c*** de tu re c*** madre que te parió y la re... Bueno, bueno, tranquilo. La crisis diplomática entre España y Argentina por los insultos de Milei a Sánchez y su mujer no solo no baja de tono, sino que sube un peldaño más. La vienes amando a mi mujer. Y el propio presidente del gobierno ha pedido hoy directamente a Javier Milei, Almudena Guerrero, que rectifique. Habla para todo el país. Tuve la pena a mí y hasta la pena a ti. Quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. España y Argentina son dos países hermanos. Somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Revantate, son las 10 de la mañana. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública. Soy Eva. ¿Qué es? ¿Qué es? Soy Eva. ¿Qué te has quedado dormidita? Porque me tomé anoche un... Me veis, 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 me veis. Sí. ¡Qué hermosura! No ha estado a la altura con sus declaraciones. No ha estado a la altura con sus declaraciones. ¡Concha de tu madre! Es básicamente una crisis, ¿eh? Diplomática entre España y Argentina. ¿Eh? ¿Qué? Sin armas. Sin armas. El canciller habló. Ya lo vemos. ¿Qué pasó, Manolo? Dijo, oye, qué fresca está la mañana. Dijo, pues como no, es de hoy. Dijo, oye, ¿y qué es depilar? Dijo, pues quitarte los pelitos de uno por uno. Pero bájenlo, chicos, ese no es el tape. Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. Está hasta los huevos. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. ¡Mamá! ¡Qué quilombo! Se está armando por todos lados. En el conflicto de España y Argentina falta que Milei se cuente un chiste de gallegos y declaramos la guerra. El que llegó al doctor es, doctor, me duelen mucho los riñones. Dijo, haz miau, miau. ¡No! El presidente no habló en términos personales. O sea, habló de una circunstancia de público conocimiento como cualquier acto de injusticia que puede pasar en cualquier otra parte del mundo. Cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Es un montón. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Espere! El gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas por los agravios que se le endilgaron al presidente Javier Milei. ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Espere! Entre ellos, el de consumir sustancias, el de ser un gobierno del odio, el de ser un ejemplo de negacionismo y el de atentar contra la democracia. No me quemé. Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y la corrupción, no es un problema de nuestra república. Se lavó las manos y lo entregó. No se preocupen tanto por España. Si ya tuvimos conflicto diplomático con Colombia, Bolivia, México, Irán, China, Brasil. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Para fin de esta gestión vamos a tener suerte si nos reciben en Uruguay. Barrida. Con todo respeto, yo creo que habría que haber rediseñado un poquito el discurso. Un poquito más empático. Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué dice el presidente? Españoles, españolas. Si a ver tenemos unos cosos con el... ¿Cómo era? Una diferencia ideológica con el... ¿Colega Sánchez? Parece Carlos Percivalo. Hable más claro. Tenemos fuentes. Fuentes con España. Fuentes. Fuentes también. Fuentes con España. Fuentes. Fuentes. Fuentes en la boca. Históricos. Claro. Muy bien. Hemos recibido muchísimas emigraciones españolas. Muchísimas. Como muchos también argentinos que han venido a este país. No, que han venido. No, fueron. Argentinos que han venido a este país. Y los argentinos. Aminamos a Dalí. A Dalí. Juan Manuel Serrat. Sí. Joaquín Sabina. ¿Pedrito Rico? Sí. Sí. Y contamos, obviamente, chistes de gallegos. Así que amamos a España. Pero viva la libertad, carajo. Viva la libertad. Hola a todos. Yo soy el león. El miapetitro. ¿Cómo te dijo? 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 ¡Basta! 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 Me quería meter un mata-león, justamente. ¿Qué hace? ¿Qué lo que? Rompe el perófono. ¿Qué hace, mi dios? Es la metáfora de lo que está pasando en este momento. Walter se encarga al presidente. Le robó el patito. No le impone. ¿Y el patito? Le robó el patito. No, no. El patito en la cabeza va, presidente. Le robó el presidente. No sé quién me da más vergüenza. ¡Bien! Muy bien. No, que tardó en arrancar. Muy bien. Por favor. Entre la presentación, el sonido, que no se acordaba de su propio arreglo. Bueno, ya llegó a Facebook. Bien. Grande tiempo para ahí instalaran Twitter y esas cosas. Ya llegó al show. Al show de Mecha Pop. Pero ya estuvo en nuestro streaming. También. De Bendita también. Canta muy bien. Es el ángel. Viste que a veces la varita mágica te toca y en este momento le tocó al saludo. ¿De dónde son ellos? De Temperley. Muy bien. De Temperley al mundo. Bueno, nadie está exento de tener dramas personales. Hay gente que nos está viendo, que no está pudiendo pagar la prepaga. Si por ahí no está llegando con los puces a cubrir la canasta básica. Claro, claro. Y los ricos también los tienen. Miren lo que le pasó a Guandanara. Los ricos también lloran. Yo también lloran. Pero sí, hay que afrontar. No hay problemas graves. Mira, nos puede pasar a todos. A ver. Al contrario de lo que muchos imaginan, la vida de Guandanara no es solo quemar la tarjeta de crédito en zapatos, desayunar en hoteles exóticos con jirafas o sacar hits musicales con autotune. No. Lejos de esa vida soñada, la pobre blonda enfrenta también la problemática cotidiana viviendo situaciones extremas que su estatus de diva no se merece. En esta oportunidad, Wandita vivió una pesadilla a bordo de un vuelo comercial que tuvo que compartir con otros pasajeros. Así de terrible como suena, señores. ¡Otros pasajeros! ¡Fuerza, mi siela! ¡Ya pasará! A ver, ponerme una placa, dale. La voz. El peor vuelo de tu vida. Guandanara perdió un avión y tuvo que viajar en clase turista. Estamos entre medio de personas. Teleyhow. Guandanara perdió su vuelo, viajó en clase económica y arriba del avión expuso todos los artículos de lujo que se compró. Acá no se salva nadie. Si llega a haber un incendio, se prende fuego todo, ¿eh? Paparazzi. Guandanara perdió su vuelo, viajó en clase económica y vivió una odisea en el avión. Tuvimos problemas con... Usted no se da cuenta que estamos a 10.000 metros de altura y solamente nos sostiene la gracia de Dios. Claro, para ella es un verdadero problema. ¿Tiene? Es una situación insólita. ¿Verdad? Es algo que nunca había vivido. Es una situación insólita. Esto es una situación bastante insólita, ¿no? Tuvo que viajar en una aerolínea comercial. ¡No! Tuvo que viajar en clase turista. Habla para todo el país. Buenas. Bueno, no dormí nada. Estamos en el avión. Tuvimos un montón de problemas. Perdimos el vuelo y vinimos a las 8 de la mañana. Ahí nos venía un señor resfriado. ¡Ay, qué horrible! Hice un montón de cosas. Shopping, compras. Bueno, sacamos este vuelo. Remedio de personas. ¿Cómo, cómo? Sacamos este vuelo. Remedio de personas. No voy a decir nada más. Fuerza, Juan. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Es como el peor vuelo de tu vida. Bueno, este es el que estamos viviendo. Sacamos este vuelo. Remedio de personas. Tranquilate. Zayn, Wanda. Quiero tus problemas. ¡Qué horror! Viajar entre medio de personas, por favor. Qué horror los dramas de Wanda. Lo toma con humor. Era discriminatorio todo. Lo hizo en jodas. Bueno, sí, sí. ¿En serio? Lo hizo en jodas. Pero lo es recontraí. Y Wanda es una divina. Lo dejo a tu criterio. ¿Pasamos cuántas horas en el aeropuerto, Vinny? 18. Pasamos siete horas en el aeropuerto de un viejo, de un viaje, de un viaje de dos horas. O sea, estuve siete horas en el aeropuerto y ahora voy a volar dos. O sea, no tiene sentido. Estamos en el peor de los mundos. Dios mío, pobre Mina. La típica piojo resucitado que se queja por viajar en turista. Lo que cambia la guita, por Dios. Ah, me encanta esa grasa. Marejando mi rorres y maría viajando por todo el mundo. Sí, un grasa total. Me parece de más el comentario. Voy a viajar entre personas. Ella es... ¡Ij! ¿Cómo es importante? ¿Qué? Si pidió pollo o pasta. Ah, claro. ¿Qué pidió? Mira, Vitor, tengo el culo lleno de preguntas. Yo grabé el himno de programa La Rai que estoy haciendo. Muy feliz. ¡Qué espectáculo! Pero bueno, encontramos este vuelo. ¿Vuelo en completo? Sí, está completado. Hicimos compras, reservamos un montón de cosas. Tomamos un cafecito en Louis Vuitton. Un café, bueno, café de verdad. Esto seguro que es filtro. ¿No se podían comprar butacas vacías? Están un poquito más despacio. ¡Ay, mi dedo! ¡Jate de joder! Imagínense, se remangó, chicos, y viajó en Economy. ¡Se murió! Se tiró uno, señorita. Y miren cómo lo cuenta. Desde Economy. Así, alrededor de la gente, toda intentando juntar los manguitos para viajar. Y ella mostrando los lujos. Miren. Y vamos al tape. Bueno, vamos a hacer en el box. Se da mucho ruido en este avión. A un primo mío se lo llevó el vacío y se lo llevó en traña y tripa gorda. Que es mucho más peor. ¡Chau! ¡Me encanta! ¡Oléle el olorcito que tiene! ¡Uy! ¡Qué pesado! Se va todo al carajo. Miren. Sí, pues así no me da la cara. Escuchen, escuchen. Esta señora, sabiendo la situación que hay en Argentina, que mucha gente no puede ni viajar, tiene la desfachatez de decir eso abiertamente en redes sociales. ¡Afuera! ¡Afuera! Sacamos este vuelo, tremedio de personas. Es un montón. Tampoco que venga una gallega a criticarnos a nuestra Wanda. ¡No! No tiene la cuerda. No tiene la cuerda. A Fuerna y la conocía a Wanda y opina. Claro. Era española. Aparte eso ya lo dijimos muchas veces. Wanda ya está más allá de ese tipo de comentarios. Basta. Empaticemos, empaticemos con alguien. Viajó con personas. Le faltaban dos personas y un boliviano. Lujo a placa roja. Pero los 20 millones casi de seguidores que tiene, quieren ver esto. Quieren verla abriendo un reloj de lujo. Digo, no me parece mal lo que hace. Y viajando en primera. Viste cómo es el hater, ¿no? Que te sigue, pero... Para putearla. Bueno, para lo que sea. Por ahí de los 20 millones, 17 querían que se caiga el avión. Nunca sabés cómo funciona la cabeza del hater. A la gente le gusta, es aspiracional. Nadie va a llegar a eso. Ahora en Turquía la adoran. Y también no la conozco. Tiene que volver a la Argentina y comer bondiola en la costanera con elegante. Eso le queda lindo aguantar. Que se quede en Italia y que coma prosciutto allá y no vuelva más. No tiene los huevos. ¿Sabés que a mí también? No tengo huevos, pero lo mismo. ¿Qué dice Frodito? Se olvidó de sus orígenes, que nació acá. Ella era una chica muy humilde. Se olvidó. ¿Y qué crees que ha sido humilde? Sí, claro. Se hizo millonaria. Yo me quedé con ganas de ver más, Beto. ¿Dónde había puesto la mochila? ¿Viste que no hay lugar ahí arriba? Para mí, Wanda. ¿Crees que les arruine la noche? Un pasaje en primera cuesta 5.000 dólares por persona. Pero no era para ahorrar. O sea, es un guarto para ella. Pero ella fue un turista. Cinco palos. Para ahorrar. Pero no era para ahorrar. Era porque les perdió el huevo. Le perdió el huevo. Y no le quedó otra para bajar con persona. Con persona. Eso es buenísimo. Miedo a contagiarse. Muchas gracias. Nunca había entendido por qué mi vieja chupaba tanto mate, ¿entendés? ¿No, no? ¿Y por qué? Hasta de grande. Y porque no tenía para morfar. O comía yo o comía... O comía ella. Y me dejaba siempre todo para mí. Fuerte, muy fuerte. Nunca me faltó nada y nunca me hizo saber que nosotros éramos pobres y que necesitábamos. Ah, mira. Y recuerdo dormir junto a ella y escucharle la panza, hacer ruido. ¿Y siempre estuviste así orgullosa de tu hija como estás hoy? No. Que creo que es lo que más me duele. Porque tenía mucha vergüenza de mi mamá. Sentía que pertenecía a otro mundo y que mi mamá no era para mí, ¿entendés? Me avergonzaba mucho y es lo que más me apela porque yo no sabía por todo lo que ella pasaba y por todo lo que pasó durante toda su vida y después cuando nací yo para darme todo, ¿entendés? Todo, todo. Era capaz de cualquier cosa. Y cuando te digo todo es... Es todo, Nico. Entonces mi mamá de desesperación al toque me mandó a un colegio privado cuando pudimos. ¡Qué genia, qué genia! Entonces yo veía a otros nenes con otras realidades y yo no quería ser esa Lizzie, ¿entendés? Pobre, con su mamá gorda, petiza, mucama. Y entonces lo material no siempre es lo que alcanza y no siempre te hace bien, ¿entendés? Es verdad. Yo amo ser Luisito, haber sido Luisito y es lo que más amo porque de verdad Luisito era re ingenuo, ¿entendés? Y tenía una inocencia que la Lizzie no la tiene. Ni nunca la tuvo. ¡¿Querés más?! Hoy es un día muy particular porque es el cumpleaños de mi mamá y honestamente para mí es un homenaje. Y sí. Una vez que me dio todas las herramientas como que se dejó ir, ¿entendés? Como ya... Ya lo hice. Estaba muy cansada. Estaba muy agotada y no... Como que no quería seguir. Como que decía, tipo, bueno, ya está, no me necesitas. Y ahí fue que yo sé que ella está y que su energía y es un homenaje que le hago todos los días porque... Después descubrí un montón de cosas de mi mamá. Ahí tenés, mirá, de Juan Danara a Luisito Agliani. Sí. ¿Qué hacés con tus orígenes? ¿Cómo los tenés presentes? ¿Cómo tenés presentes algunos valores? Porque no está mal para nada tener guita, ganarla, disfrutarla, que por algo la ganaste. Después, ¿qué hacés con quién sos? ¿Cuánta empatía crea esta mujer? Es impresionante. ¿Cuáles son realmente las cosas importantes de la vida? Me parece que Lizzy lo expresa muy bien. Y está muy bien reconocer el pasado también, ¿no? Que muchas veces uno reñiga del pasado, en este caso lo está utilizando para el progreso. De verdad, no respacha de sus orígenes, de ser Luisito, de haber sido orgulloso, de haber acompañado a su madre y demás. Y tuvo un pasado y una niñez y una preadolescencia mucho más dura que la chica anterior, la millonaria. Qué mal, qué mal, ha estado en una cuna de oro que le ofreció Andrés Nara. Andrés Nara, tú mismo. Sí, sí, sí. Y aparte, mirá. Todo lo está pidiendo hoy que... Lizzy tiene presente, su mamá tiene presente sus orígenes constantemente. Siempre está hablando de su mamá y la tiene presente. No, bueno, pero... No sos seria con ese pato en la cabeza. Sí, 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 sí. No vas hablando con el pato... ¿Qué pasa, Silvio? Se pasa con ese pato de mierda, loca, sacala. No, no. ¿Qué vas a hacer? Le quedó pato escarapela. Porque esta es patito, esta es mi... Es patito Bullrich. Ah, patito Bullrich. Patita. Divina edición de... Vino Buenos Aires. Hay mucho, mucho universo vitivinícola en la provincia de Buenos Aires también. Muy pujante. Y nos manda siempre, cada actualización, este es el anual internacional último del senador Luis Vibona, que además cumple años hoy, ¿no? Mira. Hombre de Malvinas, Argentina. Así que gracias. Muy bueno. Haciendo de ilustraciones, todo el mundo del vino, en este caso, que bueno, siempre se habla de los epicentros que son Mendoza, San Juan, pero en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente haciendo buen vino, que se exporta también, que genera el laburo. Felicitaciones Vibona y feliz cumple, querido. Bueno, Furia, la nueva ídola argentina. Vamos. Vamos, Furia. Vamos, Furia. Furia GH. Nace una star. Bueno, para mí sí. Nace una chair. Sin dudas, vendo y ya tiene merchandising. El otro día, mi señora fue a una feria artesanal y compró las medias de Furia. Pero hay que ver qué hace cuando salga. Analecemos los seguidores. Alguien me dice, pero ¿quién puede ser fan de Furia? Edith. ¿Qué perfil tiene? Además de Edith, que la conocemos. Conozcamos el perfil de los fans de esta señorita que está tan de moda. Vamos a ver. Gran hermano entró en su último mes y pico de vida y el fanatismo por Furia está llegando a niveles alarmantes tipo plaga zombie o similar. Cada día brotan nuevos devotos de Santa Juliana, patrona de los violentos e indignados. E incluso en nuestro panel, contamos con una defensora a ultranza del grito pelado y el pataleo compulsivo a toda hora. Una horda de grandulones con tiempo de sobra que no tuvieron mejor plan de sábado a la noche que organizar una festichola para celebrar la vida y obra de la participante más polémica de la casa. A ver, ponerme la placa, dale. Pronto, fiesta furiosa. Así se vivió la gran celebración dedicada para Juliana Furia Scaglione. Dale play. Furia, 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 furia. Fiquenla a laburar, mangas de Pulenan noches. No puede ser, no puede ser. Hoy vinimos a la Juntada Furiosa. Uy, justo este otra vez. Cabe de aclarar que falté a la escuela por venir a la Juntada Furiosa. ¿Qué corno pasa ahí? ¿Vos te tatuaste a FURIA? Perdón que le... ¡No! ¡Te amo! No, no puede ser. Chicas, les juro que soy muy fanático de FURIA. Yo la amo, ¿eh? ¡FURIA! ¡Es que gante! ¡Va a mirar que tiene la torta! Están locos ustedes. Y Flor, que es FURIOSA ahora, estuvo en la fiesta FURIOSA. Yo qué sé. Los FURIOSOS, para mí, están desquiciados totalmente. Hicieron altas fiestas. Había guardarropas. Había murales de FURIA. Había carteles para que les escribas mensajes. Había merchandising. La verdad es que se pasaron. Hicieron una locura total. El Team FURIA, ¿cómo ve esta relación? Este amor, esta lujuria de FURIA y Pancho. Nos encanta, es un divino. Me encantó su carita, su carita de niño. Estamos re contentos. FURIA, la pegaste, re. Hombre, es un Pancho, bacho. Nosotros ya los compramos. No, vamos, que se lo coma todo. Yo le hago de todo, menos decirle que te quiero. Estoy harta de todo. Sigo aquí por la gran FURIA, pero estoy cansada, consumida, drenada de energía. Solo quiero que el sol brille para mi niña preciosa. Estoy harta de todo. Estoy harta de que cada cosa que hace Telefe sea en pos de bajarse a FURIA. Y si yo me siento mal no tengo ni idea de cómo se debe sentir FURIA allá adentro. Me quiero pegar un balazo acá a mí. Todo gira en torno a ella. Todo tiene que ver con ella. Ya dejen en paz. O sea, ¿qué más tiene que demostrarles? Se les está llenando toda la cuenta bancaria de dinero. ¿Podrían, por favor, darle una, solo una chance de dejarla tranquila? ¡Finish! ¡Finish! ¡Terminemos con esto! ¡Terminemos con esta p***, por favor! ¡Vamos a otro informe! ¡Vamos a otro informe! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos a otro informe! ¡Espere! Entiendo tu cansancio, corazón. Muchos nos sentimos igual. Me dan ganas de dejar todo y pienso en FURIA y me da más fuerza para seguir apoyándola. Somos lo único que tiene de verdad. Quiero ver más, quiero ver más. ¿No le caen bien algunas actitudes de como esta chica a FURIA? Sí, sí, no me gusta, no, no me gusta. No soy como Edith que digo que me gusta para caerle bien a la gente que le gusta FURIA. ¡No! A mí no me interesa caerle bien a nadie, primero. Una persona que le dice mogólico a los demás como un insulto todo el tiempo, no me gusta. Una persona que se ríe de la sexualidad de la gente todo el tiempo, no me gusta. Re-contra, pero re-contra, adentro la tenés. Y son actitudes que con otras personas vos acá las repudiarías. Y casi al mismo nivel de terquedad de la Chiru, Tamara Pagadini, otra cuestionada participante del mismo reality, también se puso el chaleco de fuerza, digo, la camiseta de FURIA, y salió con los tapones de punta a aguantar los trapos por ella. Fíjate esto. Tampoco nos podemos olvidar del empujón de FURIA a Mauro. FURIA no fue a buscar a Mauro para empujarlo, Mauro se le acercó y invadió su espacio personal. Está bien, pero quien es PUJA es FURIA. Va a haber un crimen ahí, este... ¿Y? Y bueno, y es una sanción, no está bueno que ocurra algo físico dentro de la casa. A eso voy, digo, está bueno jugar con los gritos... Y bueno, habla con gran hermano, qué sé yo, si no la sancionaron, no la sancionaron. Calma, calma, calma. A mí no me pareció nada grave eso del empujón. Bueno, a mí sí. Me parece que todos se están agrandando como demasiado. A mí sí me parece que... Bueno, qué bien, te felicito. A mí no. FURIA, FURIA, FURIA Si esto es lo que viene, yo me quiero desaparecer. FURIA, FURIA, FURIA FURIA, FURIA, FURIA No, no, esto no. Horacito, Horacito hizo un viajecito de unos poquitos días. Si ve esto, no vuelve, ¿no? No, no, no. Habla con CECI y le dice... Bueno, pero vuelva. Megrita, hagamos la cuenta, a ver si por ahí nos da para tener una jubilación acá y no volver más. Que se quede. Beto, FURIA... ¿Invitan a irse del país algunas personas? Es uno de los fenómenos del año, Beto. Al patio no. Ya venden cosas de FURIA, remeras y medias en la feria de los barrios, ¿eh? Claro. Bueno, hay gente con tatuajes. Mirá, mirá, hay más gente con un acto de moreno. Hay gente tatuada con la cara de ella. Hay más gente que en un acto de moreno. Sí, sí, sí. Ahora, ¿eso está bueno? Pero, chicos, ¿está bueno? Pasó en todos los gran hermanos. Ahí está, ahí los estamos viendo en primer plano. Si le podés humear un poco, a ver si los... Ahí viene tu hijo o tu hija tatuada con FURIA en el pecho. Todo el pecho con la cara de FURIA. Ay, pasa de todo. Los fans son así. Y te digo, ese chico ya es un líder social que se parece al polaco Bastía. Es un fenómeno. ¿Qué pasó con su fama? Que lo llevaron a todos los programas. Es como... FURIA no te dejó ninguna minoría por ofender. Es como que le dio a todos por igual. Pero como yo soy veleta, ahora ahora es FURIA. Una manga de vagos estos. Las agrupaciones políticas deben estar esperando que salga, pero... FURIA es una gran vida seguidora de mi lega. Bueno, tiene una ideología un poquito libertaria. Es libertaria. Bueno, que no se la pierda. Pero yo no avalo esto porque todos estos son amagas de vagos. Después dicen que no hay trabajo, no hay sueldo, no hay carajo. ¿Dónde carajo está esta gente? Es bien libertaria. Es para vos. FURIA me gusta, pero yo no avalo esto. Esto no. ¿Son planeros los que estaban ahí? Sí, obvio. ¿Liberplaneros? El mercado la requiere, presidente. ¡Perdadero, zordo de mierda! El mercado la requiere. ¡Ah! Es la juventud. Bueno, acá tenemos a Mirta y su nieta. Sí. En acción. Sí. Una comparación. A ver. Con... ¿Cuánto le lleva? ¿70 años? Sí, bueno, claro. ¿Cómo se tiene? No, menos. 60. Juanita tiene 40 años. 60 de experiencia. ¿Cuánto tiene Juanita? Más de 40, 41. Pero de laburo... Claro. Hace dos o tres años que abrancó. No es de muy chica, eh. No, sí que laburó de modelo. No, nunca laburó. Pero como conductora. Podemos decir que nunca laburó, si por laburar se entiende un tiempito de cajera en supermercados, un tiempito de repositora, un tiempo en una oficina. Un poquito de actriz. Cuenta. No, no. ¿Hizo una novela? No, no. ¿Hizo una novela? No. ¿Hizo una novela? Sí, mal parada. No. Cuenta. Fui 20 días camarera en un bar de Punta del Este. Eh, eh, eh. Eso es labural. Eso es labural. Eso es vaga, eh. ¿Mirta no necesitar trabajar para vivir? Cuenta. Cuenta. Pero Mirta tampoco trabajó de otra cosa, sí. Sí. Mirta tenía digital años y trabajó. Mirta vino de Villa Cañazas y no trabajó. Muy chiquita empezó a hacer películas. Bueno, pero trabajó. A ver, no digamos, boludeces. Se está quemando la guita de la abuela. Más de giles. Más de giles. Se está dando cuenta. ¿Eh? El pibe ese que va a hacer una goma de programación, de producción. ¿Qué dice? Que está dando un pequeño sueldito a ese Nacho Viale. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se están quemando la guita de la abuela. ¿Se la están fumando? Son. En serio, chicos. ¡Sacamos la jaredta! ¡No me rompa la pelota! Joao. Todos nos veníamos ahora, ¿no? ¡Más de으로ca, queridos. Estoy que lo Filipino con Tokio. No, veo que que el��안eee rosa. Por favor. Mira qué pisa. Mira la trompada. No, Javier. Javier, por favor. Por favor. Mirtha o Juana. Juana o Mirtha. Play. Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. Usted no habla en serio. Y yo lo voy a preguntar. Ay, por Dios. Las cosas que hay que oír. Antes no podía decir nada. Pero ahora sí. El chorizo me puede. Las mesas de Mirtha y Juana ya parecen un bodegón donde se sienta cualquier paisano. O peor. Una selva donde abuela y nieta enfrentan ejemplares del más variopinto pelaje. Y la chiqui cazadora veterana no termina ningún safari sin una nueva marca en su escopeta. Incluso si una de las balas le tienen que tocar a ella. Miren el video porque no lo van a poder creer. Mañana es aniversario de casamiento mío. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Número. 6.781. ¿Y cuánto? No sé, pero me casé en el 46. Amigo. Escuchen esta frase, chicos. Padrino fueron, Mariano Moreno y Sarmiento. Padrino fueron, Mariano Moreno y Sarmiento. ¡Mirá! 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 Muy bien. ¿Seguimos? ¿Vos querés adelgazar? ¿Qué? Eh... ¿Vamos a ir a un corte? ¿Qué? Sí, la verdad que necesito frenar un poco. Como te digo, el año pasado se me descontroló un poco todo. Me come mucho. ¡Otra más! ¡Dale! ¡Manda más! Beto, ¿cómo ves la Argentina? Me parece un poco difícil los tiempos que vivimos. Casi todas las personas que hablan y opinan están un poco obnubiladas con su propia voz y su propio pensamiento. Betado que explotó, tiene más mecha. ¡Ay, mi amor! Yo que soy el bicho raro de la mesa. ¡Qué bicho feo que es! En el sentido de científico y docente universitario, estamos remando con dulce de leche para poder seguir trabajando. ¿Hay más? Tenemos que explicar otra vez que ser homosexual o ser lesbiana no es malo. No, no. No, desde luego. Bueno. Argentina ha tenido una apertura grande. Lo importante es buscar una apertura, otra mirada. ¿Qué decías eso? No. 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 ¿Más crees? ¿Pero es eso? No, no, no. Estaba haciendo ruido el pensamiento. No, no. Sí, no, no. Lo estaba escuchando atentamente. No, no, es este... Hay que opinar. Hay que manifestar... Yo creo que hay que tener, no sé, este... Hay que tener esperanza. Este... Está medio en bola, digo. Este... Este... Esto es sin esperanza es inviable. ¡No! Ahora, ante la sumida de cada gobierno nuevo, sobre todo desde el 83, la vuelta a la democracia. Este... Cada presidente nuevo que hay... Es... Es imposible no tener esperanza que la cosa cambie. Me esclareció, eh. Me esclareció. Mirta es la maestra. Pero Juanita no se queda atrás. Su último almuerzo empezó con chistes fáciles y casi se convierte en una charla motivacional. ¡Ojo con Adrián Suar y Alejandro Lerner, eh! Que si largan la música y el cine y ponen una pyme de coaching ontológico, se llenan de oro. Observá. ¡Adrián Suar! ¡Laudín! A mí me da vergüenza, realmente. Edenote할. Buen amor. Ay pa. Buen amor. Ay pa. Si si, acabo endedro que tomo la pastilla. Quiero decir, vos también. Qué guapo. Si esto hecho con amor. Ya te gusta ver. Ya te gusta ver. Ya te gusta ver, ya te gusta ver. Ya te gusta ver. Le gusta bailar, eh. me gusta. Ahora la leche te va a entrar por todos lados. ¿Vos sos productor? Sí, sí, sí. La pusiste ahí, ¿eh? Mal con la chica no te debe ir. Siempre te debe llevar algo, ¿no? Yo siempre la pongo. Pero ahí va. Tarde o temprano. No, no, nunca la pongo. A mí no me la puso. Sí, venga, a mí no. Bueno, bien, parceiro. Me iba a participar. ¿Qué demás? Estudié cocina el último año de mi secundario y el primer año de mi vida adulta. Me lo paso por los huevos. La palabra entiende que su vida adulta es el cierre del secundario. Claro. Y sí. Pendejos de mierda. Maleducados. ¿Qué significa ser adulto? Que podés ir preso mínimamente. Y la cosa no termina acá. Yo admiro los que tienen esa capacidad y cuentan las cosas que hacen. Somos muy pocos los que tenemos esa posibilidad de concretar los sueños. Es como que tengo miedo a que termine mal. No sé. Y después hay otro sector que en esta vida no es... Que se convencieron de que no se puede. No, no, o que no puede. Lo único que nosotros queremos es venir hoy. Que los convencieron de que no se puede. No, pero hay... Todos pueden. No, todos pueden. Si pudo Maradona, desde ella Fiorito... Cuidado. A veces, en un toque peligroso, decir frente a un micrófono que todos pueden. Porque genera una frustración mucho más grande a veces entre los que no pueden. Es cierto. ¿Vos no te frustraste también en tu vida? Sí, claro. Y todos nos frustramos. Pero hay gente que se frustra y no puede salir. Es duro, eh. Ayudalos a que puedan. Pará, porque... Claro, porque a veces... No les confirmes que no pueden durante el resto de su vida. Cuando ayudás, ¿a qué ayudás? ¿Ayudás para seguir ayudando el resto de tu vida o le enseñás a nadar para que pueda llegar a la orilla y que pueda empezar a caminar? Esa es la diferencia. ¿Se entienden? Sí. Ese es otro tema. Ese es otro tema y coincido con vos. Es el único tema. Bueno, hasta luego, chicos. Ya me puse mal. Hasta luego. Mirta, Mirta, genera debate. Saben dónde pintar. Aún saben dónde ir. ¿Sabes? ¿Viste? Hasta llegó el chiste de Mareno Moreno. Beto en el casamiento. Vino de 46. Aplaudiendo su propio chiste. Por supuesto. A este pibio le falta mucho. ¿Juana? ¿Eh? Le doy Juana. No, bueno. Juana está... Es una comparación bastante odiosa comparar a Mirta con Juana. ¿Y con quién querés que la comparemos? ¿Con 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 quién querés que la comparemos? Está haciendo su propio camino. Pero el programa es peco. ¿Con quién la van a comparar? Mirta es la gran reina de la televisión argentina, chicos. A mí me encanta que se Juana y me parece que es la única persona del país que puede mandar a su abuela a reemplazarla. Ella falta el laburo y le pide a la abuela. Te quiero ver, Pedro. Eso es verdad, eso es verdad, Tamara. Manda a tu abuela tu laburo. La reemplazó un mes para que ella viaje por... Vos bancás todo igual, ¿eh? Sí. Porque tú harías lo mismo. Por eso la bancás. A mí me encantaría reemplazarla, Juana. Mirá, Beto, qué linda foto. Mirá el casamiento fue hace casi 80 años. Mirá qué linda vida. ¿Casi 80 años? No puede ser. No puedo creer que cumpla un aniversario de casi 80 años. Había orquestas en vivo, Beto, para que las veas. Mirá que mira atrás. Mirá lo que es divina. Atrás de la pareja hay un antepasado de Mario de Candia. Sí, atrás, Marito. Mirando el fotógrafo. En el porte se lo recuerda. Nuestro exlocutor. Está tan abuelo de Mario de Candia. Y quién se puso a puesto con redá. Porque... No está Horacio ahí, ¿no? Está Fogonacio. Era demasiado linda, Mirta, para ti. Y cuando vaya al almuerzo le voy a decir. No, es cierto. Tinar tenía una pinta impresionante. Mirá la foto anterior. No tenía pinta en la foto. Mirá, mirá. Esa es Tinar. Era un selector francés maravilloso. Era bárbaro. ¿No tiene un aire a Evita en la otra foto? Fíjate, mirá. Está buena la vieja. En la que viene, ¿eh? En la otra. En la moda de la época, sí. Coloreada. Ella estaba re enamorada. Está atrás. ¿Cuánto va a ser esa foto? 1946. 1946. Micho, tinto, no la vida. Hoy, hoy, hay cámaras que te dicen yo, déjame la Mirta en viernes. Sí. Sí. Es una mujer muy sexy. Sí. Muy sexy. Muy sensual. La misma Mirta. A mí sí me invito otra vez. Las piernas de Mirta. ¿Te acordás que Mirta se iba a casar con su novio de Villa Cañás, del que era? Y ella misma lo cuenta que de un día para el otro lo conoció a Daniel y se vino a casar con él. A mí sí me invito otra vez a la mesa, solo, obviamente. A usted le dijo que son raros. No, dos, pero yo le doy ahora, ¿eh? A mí me quito. ¿Qué te dijo los tocos blancos? ¿Cómo la Mirta con Perón? Y esa era la famosa escena con Perón. Con Perón. Con Perón. Ella ya era conocida. Sí. Sí, sí. La buena escena de la de arte. Lo conocí de cadeta, el general. Bueno, nadie tiene muy, muy claro dónde nació esto. No sé si en Tailandia, en Indonesia. Entendemos que el pacto significa que estás bien, que estás feliz. Una administración de optimismo. ¿Alguien tiene algún dato más? Lo venden en el barrio chino acá. Sí, no sé, sí. Justamente el amarillo representa la felicidad, el optimismo. ¿Dónde? ¿Quién? Porque acá en la tele el amarillo y en el teatro el sacámelos de cine. Es Mufa Suerte. Ya está, no sé qué soy más. Yo lo tengo. Se lo saca, me lo saco. Bueno, me acordás. Para mí, no está listo. Soy Marazón del amarillo, ¿sí? Hay camarógrafos que están... Sacáme esos patitos de acá. Claro, sí. Víctor, sacáme ese patito de acá. A mí me hace acordar, Víctor, la quermés. En la quermesa del pato tiene que ver... Creo que en el barrio chino. En el barrio chino lo vendían. Vamos a ver si este informe explica el fenómeno mundial del patito amarillo. Por favor. En esta sala. Desde hace un tiempo se puede apreciar una extraña tendencia que se expande llamativamente entre la población. Se trata de usar unos patitos de juguete en la cabeza denominados kawaii que están vinculados a una estética que viene del anime. Estos patitos tendrían que ver con una creencia asiática de que el color amarillo conecta con la alegría y la energía positiva. Sin embargo, circulan teorías que sostienen que detrás de esta fachada inocente y juguetona se escondería ni más ni menos que un componente satánico. ¿Qué simbolizan realmente estos patos? La moda de los patitos en la cabeza que empieza a hacer furor. ¿De qué trata esta tendencia? Mira, doctor, tengo el culo, yo no le pregunto. El furor por los patitos kawaii llegó a la Argentina. ¿De dónde viene la moda de usarlos en la cabeza? ¿Qué hace el hombre con el pene del traveso? No, Bartolino. No sé si les pasó que fueron por la calle y de repente se encontraron con gente que tenía patitos en la cabeza. Igual que él. No hay negocio acá en el barrio chino que no venda los patitos. Ahora está invadido, chicos. Esto con los militares no pasaba. No, Bartolino. Estamos en la nueva tendencia. Vienen desde Japón, bueno, y llegaron ya a Córdoba, capital. Ahí tienen una jaura con abrido y ese. ¿Qué es esto? Son los patitos kawaii. Chupame bien la c***. No, Bartolino. ¿Y de qué se trata esto? Este es el patito kawaii y significa lo que es paz y abundancia. Ladrón, es todo ladrón. Yo lo primero que pensé era no tener los patitos en fila. Y como no, bueno, estamos gobernados y en Gran Hermano hay una 22 total que va a ganar. O sea, esa es la era de los locos, ¿viste? Entonces digo, capaz que ahora tenemos que mostrar todo que se nos voló un patito. Pero fíjate el tiempo cómo la ve. Vi a tres o cuatro chicas no tan niñas. No, Bartolino. Uno realmente le saca la sonrisa porque no entiende por qué lo lleva a la cabeza, pero te da risa. Yo creo que el mundo ya está definitivamente terminado. Empieza a ver que hay algo turbio detrás de los patitos. ¡Stop, stop, stop! Esos patos son satánicos. ¿Cómo? Una vez una señora hace poco dice, mi hijo fue y compró un pato. ¿Pelo con pelo? ¡No, Bartolino! Y después dijo, no me quiero quitar el pato, mamá. Yo duermo con ese pato en la cabeza. ¿Pero qué hablan en chino? Yo no entiendo. Es como un sinónimo de felicidad y alegría. Nos reventás a balas. ¡No, Bartolino! Tendencia en Argentina no tiene mucho sentido, pero los patitos en fila no los tenemos. Y se nota mucho. Y el niño empezó a cambiar y que el niño empezó a ser otra persona y que ya no era un niño feliz, sino que era un niño bravo. Basta de zaraza. Pollitos, pollitos, pollitos. Pollitos, pollitos, pollitos. Estás bien, lo importante es que estás bien. Gracias a Dios. De esta manera, mientras cada vez más personas se suman a la incomprensible moda de ponerse patitos en la cabeza, sin imaginar que esta cándida tendencia puede albergar algún peligro, las especulaciones sobre su verdadero y oscuro significado continúan ganando terreno. De hecho, hay quienes afirman que estos simpáticos juguetes podrían ser el vehículo de algún tipo de herramienta de dominación de masas o incluso algo peor. Entonces, ¿serán tan inocentes como parecen los patitos o estamos ante unos auténticos patos del infierno? Pollitos, pollitos, pollitos. Bueno, acá en Argentina el pato ha sido muy utilizado en la verborragia argentina. Pagó el pato. Claro. Le dicen pato creyoso cada vez una cagada. Pato vica. ¿De dónde viene el pato vica? Pato vica. No sé. Ah. ¿De dónde viene? Hace muchísimos años había una leche que tomaban unos patos de marca vica con doble C. Sí. Vica. Los patos que se decía que habían tomado ese tipo de leche de alimento eran especialmente robustos. Ah. Y ese es un pato vica con doble C. Ah. Y después quedó todo junto para describir a una persona inflada. Claro. ¿Lo sabían? No. Muy bueno. No lo sabían. El pato de la boda. El pato de la boda. El pato de la naranja. El pato filió. El pato criollo. El pato criollo. El pato criollo. El pato feo. El pato galmarini. El pato feo. El patito feo. El pato galván. Sí. ¿Listo? Ah, pato toranzo. Pato toranzo. Me acaba de mandar un mensaje, patito. Bueno. ¿Para qué? ¿Y? Porque tengo que hacer una nota. Pero la coincidencia. Pato toranzo. El pato carrer. El pato galván. 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 el corcho el mejor integrante de este grupo el más divertido no hay más papel ¿cuánto cumple? 55 ¿5-5? no estás jodiendo 49 49 la única persona que conozco que es hincha de River y de Boca te lo pido no sé cuál fue el primero no está mal gana siempre no está bien siempre termina ganando no se estresan los clásicos no ganan seguros salvo que empatan se amargan cuando empatan una mesa dentro del casino uno elige lo que le gusta ¿no? si quiere jugar a la ruleta The Rule si quiere jugar al Black Jack va a la mesa de Black Jack y si quiere tomar una copa siempre hay chicas que vienen con la bandejita y ofrecen please one whiskey for me with with eyes two eyes siempre hay que partir pares los cubitos two eyes two eyes quiere decir dos cubitos I play in the casino I play the number the number second docena como mierda se dirá I play in the rule 14 17 and near numbers and near number 14 17 alrededor del 14 y del 17 si jugamos en los casinos es natural uno se puede quedar seco no hay y entonces si tiene un amigo que siempre tiene se puede hacer un pequeño mandazo se puede pedir ¿dónde? prestar como es excuse me can you lend the money lend the money me puede me prestar una plata me puede prestar unos sopes después se le dice que se la va a devolver en Buenos Aires when I rip in Argentine I will return to you yes te la devuelvo en Buenos Aires y si no anda a cantarle a Gardel o a Sinatra según los países donde estás me gusta mucho porque estamos aprendiendo entre todos este idioma fuerte fuerte de Sajón hay gente que me dice no hice un viaje fui a Miami y me ayudó el inglés y si estamos aprendiendo con horas pero mucho casino no va todo el mundo al casino es verdad mucho casino muchas cuerdas para hablar con alguien un casino muy técnico salió fluido es lo que más sabe te enseña lo importante lo que tenés que aprender ¿vos hablás algo? la locución te enseña a pronunciar por ejemplo a leer a leer correctamente en todos los idiomas te puedo leer en alemán en italiano mentira para pronunciar bien la fonética te enseña no, no me gusta mucho está mal lo que estoy haciendo porque no me van a llamar por ahí no, no, no ya me ve igual lo hago sin ganas hay muchos locutores que viven del doblaje son muy, muy malas no, no, no es mucho siempre se dijo que no se paga muy bien no se paga bien el doblaje hay que hacer mucho y no, no te tiene que gustar mucho tenés que ser un actor top de doblaje para que te paguen muy bien este es uno pladero este es uno pladero te vi vino provocador de España vos estabas entonces one court avance one court avance for the next block ¿cómo le querés Cujini sigue enfurecido? Cujini sigue enfurecido porque está buscando aventura no lo suelta aventura entre otras cosas ¿cómo? entre los piqueteros la pelotería no fue o fue y no lo encontró bueno entre otras cosas más tele del día en dos minutos quedate dos minutos y ¿arranca o no arranca? ¡es un minuto! ¡no! el abogado del señor Luis Ventura acaba de poner un tuit que te estás enterando que Cujini está en el programa y que no puede hablar porque hay una medida cautelar para que no nombre al señor Luis Antonio Ventura ¿me entiendes? ¿me entiendes? bueno vamos a hablar de Roberto ¿para qué vamos a ponerlo a la altura de bola de grasa? no, no, no no, no que lo pido no, no que lo pido por favor pero perdón yo no estoy diciendo ninguna que lo pido no, no no, para nada perdón, perdón el abortero el abortero ¿por qué? no, no, no no, no no es así pero me levanto y me voy yo me levanto y me voy de acá ¿quién te dio balanza de entierro de nada ¿podés parar un segundo porque la gente a ver si vos no me permitís a nosotros estamos presentando el programa es muy difícil vale, vale vamos vamos chicos vengan un poquito para acá vengan un poquito para acá vengan un poquito para acá es tal cual es tal cual para un poco y avalo lo que dice un delincuente habla de vos chicos pueden cerrar todos los micrófonos y dejar patos solamente el de Feri mío abierto por favor a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención ya de tu madre no soy yo detesto tener que hacer esto pero me permitís por favor para Fabio 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 está cerrado se le ha puesto presión muy fuerte a la situación justamente Fabio 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 estás cerrado no importa pero no me dejas hablar querida tranquilo con todo respeto te estoy hablando de este programa con el respeto que te tengo te sentaste y arrancaste de a uno chicos de a uno te arrancaste puteada va puteada viene yo quisiera que te tranquilicen realmente porque fue esta una pelea a la cara Adriana 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 bueno a ver a ver a ver Adriana dale Fabio sabes que pasa Adriana yo te respeto mucho pero hay algo que que se extralimita si y es la dignidad de cada persona yo no puedo permitir el año pasado el año pasado en Pascua a mi me podían haber clavado un cuchillo no mi única arma fue decirle a mi mujer a la cual la hizo sentir una prostituta si con las barbaridades que dijo Ventura pero es de prehistoria un drogadicto no 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 porque no es de la prehistoria ese muchacho al día siguiente ya no me voy me voy no no vos tranquilate tranquilate este muchacho con los zapatitos que está vestido se hizo el mafioso que vino a la peluquería no vino hizo un show el productor se reía y mientras tanto ensuciaron a mi madre que tiene 88 años que es hermana que es hermana de su amigo y cuando yo cuando yo para 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 cuando yo digo para Fabio poné un punto por favor viejo por favor te pido no me jodan en el programa te hago la última ¿estás dispuesto a un café con Luisa Antonio Ventura? ¿qué le contesta? primero me va a tener que él tiró la primera piedra bueno yo nunca lo agredí hasta que me defendí no puede ser que no me conteste una bueno ¿estás dispuesto a tomar un café? a ver es sí o no nada más papi te conté no te voy a responder como vos querés oh qué plomo Dios mío tenemos que cerrar Fabio la última te voy a cerrar Fabio dale decime hace una hora y cuarto que estamos saliendo dale bueno me voy no ya está me voy me voy no si échame 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 no hay ningún problema vos te darás el problema no yo sin más prólogo vamos a esta sección que es lo que pasó barrida cómo hacés callar a un peluquero peluquero está diseñado para hablar y vos viste como se te pague no si estás así con el acá pone 40 millones de japoneses y sabe cómo se levanta opina de todo habla sin que le pregunte no está contra decirle qué paradoja vos fijate cómo ahora se bate vas a ver cómo levanta y te pones todo el sistema sin trabajo claro decirle callate a un peluquero es imposible pero me tiene que hablar el cliente Fabio no basta de hablar aparte es que los tiempos televisivos pero aparte es muy difícil entender lo que dice ahora dicen me invitan saben cómo me pongo ¿para qué me traen? ¿seguirán cortando el pelo? no cerró la peluquería no cerró la peluquería y no sé por qué con las facturas que le han llegado mirá 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 qué imagen es Steven Siegel cuando Ventura se pone la manito acá como se ponía antes te va a tirar una barbaridad como si vos lo dejaste pelado Luis Miguel lo dejaste pelado la manito para qué es durísimo para un peruquero es a mí es remera para mí se quedó con las ganas de darle el pijín de madera que se trajo ¿qué? los pijín porque además en toda discusión uno se queda con ganas le tendría que haber dicho esto sí eso siempre con 14 grados se vienen nevadas sí se repite la nevada en Cava porque en alguna parte del país nieva mucho ya viene no acá no pero parece que viene ¿cómo estamos tendencia? TT4 la última vez que lo vi yo la afrodoneta nunca te falla furioneta no existís se lo voy a decir para que hagan el corte y lo suban a Twitter la afrodoneta nunca te falla muchas gracias a todos vuelvo a España dentro de poco con los furios de mierda vamos ahí con el león quiero despliegue físico ya viene Laurita TR quedate con la noche de entretenimiento que te ofrece el 9 lo mejor detrás de cámara se me encontró en la silla de visión gracias por estar que Dios te bendiga yo me agradezco hola todos yo soy el león yo soy el león